Hola, hola, amantes de la liga. Se acabó la fecha 18 y nos dejó partidazos increíbles, varios golazos y unos protagonistas que se ganaron el lugar para estar aquí, en el once ideal de la jornada número 18. Y arrancamos en el arco con uno que regresa, Cristian Vargas. El portero de Bucaramanga fue de las grandes figuras en esa goleada de su equipo sobre Jaguares. Tuvo unas atajadas fenomenales y le entregó confianza y seguridad para que el equipo Laparo se llevara a los tres puntos del Alfonso López. Por banda izquierda encontramos a Edwin Herrera, que fue de los puntos más altos de Santa Fe en esa victoria ante Unión Magdalena. Estuvo muy equilibrado por banda izquierda y con el gol que consiguió abrió el camino para una nueva victoria del Cardenal en la liga. En la saga defensiva encontramos a Steve Macuca. El central de Bucaramanga se jugó un gran partido ante Jaguares. Fue el líder de la saga de Bucaramanga y también salió como uno de los protagonistas del Alfonso López. Lo acompaña Sergio Mosquera. El defensor del Tolima estuvo impasable. Ganó absolutamente todos sus duelos ante Cúcuta y con ese gol que consiguió abrió el camino para una nueva victoria del equipo del profe Alberto Gamero en Ibagué. Y cerramos la defensa con Israel Alba. El lateral de Patriotas también fue destacadísimo en esa victoria ante Pasto. En defensa no tuvo mucho trabajo, pero en ataque siempre estuvo proyectado por banda derecha. Probó al arco, hizo varios remates. En fin, hay que tenerle mucho cuidado a este lateral del equipo lancero. En la zona de volantes uno que ya conocemos y que está sonando bastante, Cristian Rivera. Fue el hilo conductor del Deportivo Cali en esa goleada ante Río Negro. Manejó los tiempos, marcó un gol y asistió en otro gol del equipo azucarero. Lo acompaña otro calidoso, André Ricaurte, que ante Alianza fue vital para la elaboración del juego del poderoso. Fue el dueño de las ideas en el medio campo. Tuvo participación en el primer gol y marcó el segundo. Y cerramos la zona medular con otro crack, Víctor Cantillo, que ante Millonarios fue el jugador que completó más pases del partido. Estuvo muy ágil y fue el dueño de las ideas también ante el equipo embajador. Y metió una gran asistencia para que el Junior se llevara una nueva victoria del Metropolitano. Arriba, ya saben, jugamos con tres. Y por el sector izquierdo encontramos a Duván Vergara, que de verdad fue una locomotora ante Atlético Nacional. Muchos cambios de ritmo, muchos desbordes, en fin, marcó un gol y fue una pesadilla para la saga defensiva del equipo verdolaga. El 9 de este equipo también es Escarlata, Michael Rangel, que regresó para el partido antinacional y lo hizo de qué manera. Una chilena espectacular, que le entregaría mucha confianza al equipo del profe Alexandre Guimaraes para conseguir la victoria ante su gente en el Pascual Guerrero. Y cerramos el once ideal con Daniel Moreno, que fue el jugador diferente para Junior en esa victoria ante Millonarios. Muchas diagonales. Y en una de esas encontró la asistencia de Cantillo y la mandó a guardar para la victoria del Tiburón sobre Millonarios. Así quedaría el once ideal de la fecha 18 con un arquero como Cristian Vargas que regresa. Una saga defensiva con mucha juventud, pero también con mucha experiencia. Con Herrera, Macuca, Sergio Mosquera e Israel Alba. Una zona de volantes de ensueños. Cristian Rivera, Andrés Ricaute y Víctor Cantillo. Fútbol puro. Y arriba en ataque, mucha rapidez y muchos goles. Con Duván Vergara, Michael Rangel y Dani Moreno. ¿Qué tal el once ideal de la fecha 18? Un equipazo que sin duda pelearía por esta liga. Se empieza a cerrar nuestro campeonato. Díganos cuál es el grupo de los ocho. ¿Quiénes son esos dos equipos que van a descender? ¿Y quiénes van a ascender? ¡Anímese y participe! ¡Anímese y participe!